El ciudadano Gilberto Peña Cruz, adelante contador. Muy buenas tardes señores diputados, muchas gracias por la oportunidad. Les comento que yo recibí la unidad de vigilancia, estoy trabajando ahí, el mes de mayo del 2018 y durante todo este periodo de cuatro años se han hecho diversas labores, como esta es una nueva modalidad, la unidad de vigilancia como control dentro de la auditoría. Pues no había nada por escrito, entonces se procedió a elaborar los manuales de organización, políticas y procedimientos desde inicio, los manuales de procedimientos, tenemos actualmente elaborados ya lo que son los manuales de auditorías, que las auditorías que nosotros hacemos o lo que estamos facultados para llevar a cabo son auditorías de cumplimiento, en sus rubros de financieras, de inversión física o de desempeño. También se tomaron diferentes cursos y tuve la oportunidad también de dar algunos cursos aquí en el Congreso referente a responsabilidad de los servidores públicos. Se dio otro curso de la materia de auditoría forense, que es una materia que a mí me ha gustado y que llevo a cabo como hace 20 años, que aún todavía no la habían implementado aquí en México, en Estados Unidos ya estaba de moda, y que es un procedimiento para tratar de descubrir los desvíos, los fraudes, los malos manejos dentro de las empresas y lógicamente en los organismos gubernamentales. Se elaboró también, elaboramos un video por ahí al inicio de mi gestión dentro de la auditoría, dentro de la unidad de vigilancia, referente a la función legislativa, en qué consistía, cuál era el procedimiento, y les comento también que tengo un canal en YouTube, a mí me ha gustado mucho lo que es la enseñanza, he dado clases en muchas universidades, desde México en el Instituto Politécnico, en la ESCA, aquí en la SAI, en Cancún, y en diferentes escuelas. También se organizó lo que son el tema de declaraciones patrimoniales, que mandamos gente a la auditoría superior para darle asesoría a todos los servidores públicos, referente a las dudas que tengan. Se tomaron cursos referente al presupuesto base en resultados, que es una modalidad aplicada dentro del gobierno, en donde se dividen por programas cada una de las proyecciones de los presupuestos, se establece el cumplimiento conforme a índices, un tema muy interesante. Y referente a esto, también hemos tomado diplomados en cuanto a las adquisiciones, otro tema muy sensible dentro de lo que es la administración pública, y contabilidad gubernamental, etcétera, etcétera. Entonces, pues, esa es la capacitación y lo que he hecho en estos cuatro años. Gracias. Gracias, contador. Continuando con el siguiente punto, se procede con la ronda de preguntas y respuestas y o comentarios por parte de los diputados integrantes de la comisión, y si así lo desea la presidenta de la barra de abogados, igualmente pudiera hacer uso de la voz. Así que, compañeros diputados, presidenta, tienen uso de la voz si así lo determinan. Adelante, diputado Martínez Arcilio. Gracias, contador. Si nos pudiera hablar, cómo se encuentra actualmente, o sea, qué es lo que ha avanzado en materia de integración del área de trabajo, del equipo de trabajo de la unidad de vigilancia, es decir, en qué espacios tiene, qué organigrama tiene, cuántas personas lo componen. Ok. Nosotros originalmente, bueno, originalmente teníamos ocho personas destinadas a la unidad de vigilancia, y actualmente contamos con cinco. Fue también el tema este de la pandemia, lo que nos afectó, tanto en el trabajo como en el presupuesto. y tenemos dividido, tenemos una persona que está encargada de la revisión de todo lo que es la cuenta pública, todos los reportes que elabora la Auditoría Superior, reportes individuales, cuenta pública y el reporte ejecutivo. Revisamos, las facultades de la unidad son revisar el cumplimiento y el desempeño de la Auditoría Superior, no podemos duplicar el trabajo y hacer lo que ellos ya elaboraron en su momento. Entonces, vemos que sigue la normatividad, los manuales, y eso es lo que revisa esta persona, esta contadora. Luego tenemos unas personas que se dedican a lo que es apoyar también a la revisión de reportes y actualmente están haciendo la asesoría al personal de la Auditoría Superior en cuanto a la presentación de declaraciones, porque sí veíamos que estaba un poquito retrasado la presentación de declaraciones, y mandamos dos personas para allá a la Auditoría Superior. Tenemos al asistente, al subdirector, que se encarga también de apoyar en la revisión de las cuentas y en hacer los reportes, y también está encargado de lo que es la comunicación, la sincronización con el centro, la actividad que se va a llevar actualmente a cabo para la entrega-recepción de la 16ª legislatura. Así estamos organizados actualmente. Gracias, diputado Martínez Arcila. ¿Algún otro compañero? Diputado, que quisiera hacer uso de la voz, presidenta. No se escucha la intervención. Ahí está. Perdón, no tengo ninguna pregunta para el candidato. Perfecto, muchas gracias. Presidenta, igualmente, ya se encuentra con nosotros el presidente del Colegio de Economistas de Quintana Roo, Manuel Jesús Raigosa Alcocer. Gracias, presidente, también por estar conectado. no habiendo más intervenciones con los diputados, le agradecemos su participación. Contador.